Errores comunes del uso de cannabis comestible No descarboxilar la marihuana Para que la marihuana comestible tenga propiedades psicotrópicas es necesario elevar la temperatura en un proceso conocido como descarboxilación. La temperatura sugerida es 110 grados centígrados por 30 minutos. Esto convertirá el THCA en THC del que sí pega. Pero cuidado, si te excedes de calor es posible que degrades tus canabinoides. Si eso ocurre, el THC se degradará en CBN, el cual puede mandarte directo a dormir. O peor, podrías perder por completo todos los canabinoides. Usar agua para disolver canabinoides ¿En algún momento se te ocurrió que el té de marihuana era una buena forma de ponerte pacheco? Bueno, en realidad esto no es así. Para que una bebida o alimento pueda absorber los canabinoides, necesita tener grasa. Esto porque los canabinoides son moléculas liposolubles. Es por ello que la marihuana mojada aún conserva sus canabinoides. Los métodos más comunes para infusionar son el uso de mantequilla, leche o aceite, entre otros. No me pegó. Tal vez el error más común tiene que ver con la sobredosificación. No todos conocen los tiempos de acción del cannabis comestible. Para que los efectos psicotrópicos sean perceptibles, los canabinoides deben tomar el trayecto desde tu estómago hacia tus intestinos, luego al hígado y finalmente a tu torrente sanguíneo. Este proceso toma alrededor de 40 minutos hasta una hora y media. Por ello, es recomendable ser paciente y esperar antes de volverte a dosificar. De lo contrario, podrías tener una mala experiencia. No contemplar la duración. Asimismo, los efectos psicotrópicos serán perceptibles por un rango mayor de tiempo, desde 6 horas hasta 12 horas, según la dosis y metabolismo de cada persona. Por ello, es de vital importancia tener un control preciso de las dosis que se usen. ¿Cómo dosificar? Esto depende del uso de cada persona. Pero usando las industrias reguladas del cannabis en Estados Unidos como referencia, podemos inferir que una dosis personal es de entre 10 y 50 miligramos aproximadamente. Y para usuarios de mayor necesidad, se venden presentaciones que en todo su contenido suman un total de entre 100 y hasta 500 miligramos aproximadamente.